Es el operativo que se montó allí en Eucidia Yala y entre comillas calle última. Es que básicamente era la primera noche, mínimamente tendría que mostrar su despliegue y la intención también de tomar esto en serio, ya que se dan tantos cierres, tantas clausuras. Hubo un pedido especial a la policía para que realmente, estaban realizando los controles, pero no te digo así en un operativo de esta naturaleza, de esta temperatura al menos. Hicieron una formación ahí en la costanera, tipo para mostrar fuerza más o menos, ¿verdad? Para decirle a la ciudadanía, miren que vamos a salir a controlar. Y claro, porque son varios puntos, ¿verdad? Hay que indicar que, por ejemplo, los controles anoche se centraron en el límite entre Asunción y Departamento Central. ¿Qué significa eso? Buena cantidad de policía en La Trachaco, buena cantidad de policía en Mariscal López, ya entre Asunción y Fernando de la Mora. Otro punto importante, Mariscal Eusebio Ayala, Eusebio Ayala y última, ¿verdad? Todo eso, después cuatro mojones, acompañados incluso de personal militar, en la zona de Ñugasú, que generalmente y habitualmente se hacen los controles, en la zona de acceso sur, es decir, hubo controles. Yo estoy siempre diciendo esta palabra, apuesto al viernes. ¿Por qué digo esto? Porque anoche fue martes, que generalmente noche tranquila un martes, ¿verdad? Habitualmente, habitualmente no hay tanta circulación de personas, pero sí un viernes, fin de mes, víspera de feriado, que la gente quiere salir allí, yo quiero ver este despliegue. Ahí te quiero ver, le estás diciendo a la policía. Ahí te quiero ver, exactamente, es el mensaje, ¿verdad? Por eso apuesto a lo del viernes, fundamentalmente, ¿verdad? Donde hay mayor cantidad de circulación de gente en la calle, porque nosotros solemos observar, eso los viernes, ¿verdad? Los viernes, porque a este fin de semana al menos se da todos los condimentos para que la gente pueda salir y se da también los condimentos para que la policía pueda accionar en su control, ¿verdad? Es decir, uno va de la mano. Qué lástima que estos controles no se dieron cuando se tomaron medidas menos radicales como cerrar todas las 20, como es ahora. Cuando se cerraba todas las 0 horas, por ejemplo, no veíamos todo este despliegue y tal vez podríamos haber evitado un montón de situaciones que hoy se le dan a sectores que se ven muy afectados, ¿verdad? Como el gastronómico, el de la noche. Es muy temprano las 20 horas, Rodolfo. Tempranísimo, tempranísimo. Para mucha gente que tiene sus locales, por ejemplo, por decirlo así de una manera, por darte un ejemplo, las lomiterías que habitualmente están en las avenidas principales, no solamente la lomitería que está allá en la residente frente a Añubazú, ¿verdad? Que hay una serie de locales también que anoche estaban totalmente cerradas a esa lomitería. Porque si uno hace el recorrido noche y madrugada, uno, por ejemplo, simplemente Mariscal Estigarriba, en las cercanías de la comisaría de Fernando de la Mora, un poco yendo más allá, uno viene y encuentra una serie de locales de lomitería, ¿verdad? Total, todas las lomiterías anoche estaban cerradas. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con la Trachaco, jurisdicción de Loma, porque está, si vos te vas y siempre hacia la mano izquierda hay una serie de, mejor dicho, hacia la mano derecha, ya con dirección hacia Mariano Roca Alonso, vos vas a encontrar una serie de lomiterías allí, en las aceras, así a la noche. ¿Sabes qué? Un escenario que también me parece que es preocupante, que se dio mucho y que se está viendo en las últimas horas, es el enfrentamiento entre distintos gremios de trabajadores nocturnos, por ejemplo. Los bodegueros están en voz de alerta y dicen, ¿por qué a los supermercados 24 horas les dejan trabajar? Sí, o sea, acá ha estado una pelea entre la gente también. Me espera, Diego, porque es el segundo tema que voy a tocar con el tema de los billes, porque quiero apartar nada más para no juntar, para no mezclarlos tanto. Son muchas cosas, ¿verdad? Arrancamos con esto. Ayer como que sentíamos el impacto que se daba en, mira, por ejemplo, no pensábamos en los lomiteros, pensábamos en los restaurantes, pensábamos a lo mejor otros locales, pero tampoco los de la calle pueden trabajar. Sí, no, tampoco, mira, ahí estamos observando, comisarios de la 22 Metro, ¿verdad?, sobre la Trachaco, ¿verdad?, salieron, hacieron su recorrida invitando a los solomiteros, que se encuentran, como dije en principio, ¿verdad?, a invitar, entre comillas, a cerrar los locales, ¿verdad? Porque no tienen tampoco fuerza para cerrar. No, ellos no tienen el, como te digo, en forma violenta. No, no pueden. No, no, arrear gente, no. Ni las multas no se pueden aplicar. No, las multas sí. Ellos labran, espera, espérale a ti, no, labran alta, envían al Ministerio Público, y está a cargar el Ministerio Público. Muchas multas ya se hizo, hasta hoy día, por lo menos que yo sepa, no sé en qué se hizo. No se exigen. ¿Eh? Es como cuando habla de amenazar a la criatura que le va a castigar y nunca cumplir. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí estaban, estaban invitados, ¿verdad?, a todos los lomiteros. Después ya dijo el comisario, algunos, algunos hasta no retaban en el buen sentido, hasta no, ¿verdad?, en el sentido de la palabra, pero finalmente también accedieron a cerrar los locales. Pero se dieron algunas situaciones, discusiones. Sí, efectivamente. Sí, claro, algunos reacios, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, y se le entiende, dijo el comisario, porque nos explican, ellos también, nosotros le escuchamos, dijo, lo máximo que podemos hacer es escuchar, dijo, ¿verdad?, que es su fuente de trabajo, su fuente de ingreso y compañía, ¿verdad? Pero no te preocupes que el Ministro de Hacienda está buscando de dónde va a sacar los fondos para dar la ayuda de 100 millones de dólares que prometieron, y hasta ahora, tanto el Ministro del Interior, Yusio, como el Ministro de Hacienda hablan de unos 100 millones de dólares que nadie sabe dónde hay. Que recorten todos sus beneficios nomás, no hay necesidad de salario, todos sus beneficios a pepe de dos patadas, 100 millones y demás de dólares, así nomás, es el beneficio que tienen.